Oooo M Ellie Aguanta el apresiento cuando mi combo ataca Ahora 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 Cuando mi combo ataca Cuando mi combo ataca Yo me he caído, muchas veces me levanto, no me quito Adicto con la música y tú adicto a tu perico Que me diste knockout, por favor deja tu cuento Tú eres un gallo que no pone ni aportas al movimiento Sigues con tu forma aburrida de rapear Pero no te preocupes que yo te voy a enseñar Que te ha dado una promoción que un político en campaña Y cuando escucho tus canciones, no sé, me dan mi graña Así que traigan los refuerzos porque el Blas se recargó Viene repartiendo balas como un juego Santa Claus Júntense todos y así todos mueran juntos Lo que más tenemos es caja para todos los difuntos El movimiento normal, ustedes siguen a mostrar Ustedes todos nadie me puede parar Ustedes solo son logan, aguanten la presión cuando mi combo ataca Seguimos haciendo que aquí yo me la pueda Te estás buscando que te quememos la pata Soy de verdad, aguanten la presión cuando mi combo ataca Seguimos haciendo que aquí yo me la pueda Te estás buscando que te quememos la pata Hell is the action Aguanten la presión, ustedes se notan frágiles Para mi macharlo, se me hace básico Andan fronteando con pistola y rifle teleprático Y nosotros con los automáticos full tácticos Están estáticos y dan asco y pena La bestia despertó y resultó ser una nena Por eso pasan hambre, ustedes mismos se noquean Ni en mi mundo, los tiburones no nadan en la brea Ni en la calle, usted no sobrevive Han demostrado mil veces que su carrera está en declive No necesito pa' tirarte, que mi combo se accribe Tengo dinero pa' pagarte y hacer que tú mismo te tire Pa' que tú mismo te apague Con solo bajarte el dedo puedo hacer que tu carrera O tu vida acabe Tú eliges que cualquiera de las dos me tienta Esto no es personal, no, no dejes que te mientas Si la julial ustedes piensan Tengo las 45 con 10 de 30, o sea 300 disponibles No soy un tipo volatil sensible Pero pa' que jales tú, jalo yo, sí que me vibre La conciencia, con ustedes perdí la paciencia No es posible que no se den cuenta de su incompetencia Por eso entre nosotros se ven chiquitos Por eso los matamos bien facilitos Sueñan con ser artistas locales, los felicito Tanto que han tratado y se han quedado en el mismo sitio Nosotros internacionales, me explico Nadie es profeta en su tierra Nos dijo Jesucristo Aguante la presión cuando mi combo ataca Seguimos siendo que aquí no va la puerta Te está buscando que te quememos la puerta Soy de banda Aguante la presión cuando mi combo ataca Seguimos siendo que aquí no va la puerta Te está buscando que te quememos la puerta Hay que le duela que se sobe Si inventa con nosotros, usted se jode Si acabó la tabela, amárrese los pantalones Cuando vea mi combo llegar Espero que no lloren porque ya han demostrado que ninguno tiene cojones Tantas canciones, tantos que hablan de reuniones Tantas mierdas que hablan y rapeando son unos bones Nada componen Y estos que siempre los veo, el que les mete más duro de ustedes no rapea ese video Nah, a ustedes yo no los chaceo, soy sincero y dejar algo bien claro Quiero que su combo está charro y más duro que ustedes rapea lucero en bolero Pero investigue, ella no rapea Aquí no hay rata y si frontea Tu trenza jali se mea Pa' que vea, pa' que vea si frontea En los tigurones Aquí comenzó la calle de plomos y balaceras Los muertos y los heridos están rodando por la acera Bajo el sol cogiendo trote y una raiva mata el top Tengo un rata en underground que cabe sean sacerdotes Pa' que no puedan llegarme Mi cotorra está tan dura que le puede de un derrame Cada vez que tiro un beso yo siento que el mais se aboya Siento que el mais se aboya En esto tengo mis rangos como Durán y Pedro Y ahora muchos cantan lindo porque el ahorro es una fina En esto lo vamos a hacer como la roca y oncina Diz que se suelta la bestia pero sin los dos gemelos Con tu flow de jamaitino si tu quieres vamos a hacerlo Bayer tu me dices que en primero le metemos Harley tranquilo que si es con letra Tengo el pain y el hablo lleno cuando quiera resolvemos El talento que ellos tienen fueron los reyes de sobra Hay unas 40 ready pa' ponerlo a tu en zozobra Tengo controlando el movimiento normal Ustedes sigan a un tren Ustedes todos nadie me puede parar Ustedes solo son locas Aguanten la presión cuando mi combo ataca Seguimos haciendo que aquí llueve la plata Te estás buscando que te quememos la banda Soy de banda Aguanten la presión cuando mi combo ataca Seguimos haciendo que aquí llueve la plata Se estás buscando que te quememos la banda Big 12, Big 12, Big 12 Aguanten la presión cuando mi combo ataca Cuando mi combo ataca Cuando mi combo ataca Anonymo Aguanten la presión cuando mi combo ataca Cuando mi combo ataca Cuando mi combo ataca Aguanten la presión cuando mi combo ataca Porque endroit nomán Aguanten la presión cuando mi則 Pain, también bendiga, но da como un trabajo si No, Y meandro no